Bueno, la banda Vale por Dios es una banda que va a tocar en Hernández para el Día de Reyes. Es un lugar donde va a estar libre y gratuito, donde se va a dar todas canciones cristianas. La idea es llegarle a todas las personas y en especial a los niños, donde vamos a estar entregando juguetes, golosinas, porque vienen nuestros reyes de Crespo. Es una banda que nació aproximadamente para junio, julio. No eran nuestras expectativas estas. Miguel sintió un llamado de formar esta banda. Y bueno, empezó, pero no pensábamos que iba a ser así, que se iban a conseguir tan rápido la consola, instrumentos, cables. Ahora, lo último que se necesitaría, por el momento, serían cables y micrófonos. Y bueno, una persona le habló a nuestro sonidista, a Waldo, que él iba a hacer un préstamo del dinero y que después se lo podamos devolver como pudiéramos nosotros. Pero así Dios nos sorprende continuamente, porque van llegando cosas que no estaban en nuestros planes, pero sí en los planes y en los propósitos de Dios. Y sí, nos invitaron de Hernández. Y bueno, el domingo vamos a estar yendo a las 19.30 horas. Y bueno, la municipalidad, un agradecimiento especial a la municipalidad de Hernández, a los bomberos. Mañana van a estar preparando el escenario. Y sí, esto está abierto a todos. Nada más tienen que llevarse un sillón y el mate. Y ir a disfrutar. Y llevarán a los chicos, porque después, como dijo Miguel, van los reyes y van a estar repartiendo juguetes, golosinas. Y esto es una convocatoria de la pastora Norma Dorch, que ella tiene la iglesia restaurando vidas para Cristo. Y bueno, es una invitación de ella. Así que vamos a estar acompañándola. Un especial agradecimiento a la agrícola que ha donado golosinas para este evento. Y no nos queremos olvidar de nadie. Así que queremos hacer el agradecimiento a todos aquellos que están colaborando para que esto sea una realidad. Y algo que a mí me llegó, y que en todos los medios que estuvimos esta mañana, que lo dije, fue que cuando se hizo esta convocatoria de juguetes, y la gente lo que quisiera donar para niños, una de las cosas importantes fue que niños se movilizaron para otros niños. Niños de Crespo prepararon sus juguetes, y cuando yo iba a las casas a recibirlos, ellos abrían la puerta y me decían, yo preparé mis juguetes, vos se los vas a llevar a esos nenes, los juguetes. Entonces, cosas que ellos los hicieron muy felices un tiempo, ellos se desprenden de esos juguetes para otros niños. Y eso es una de las cosas que yo quiero resaltar, que por eso Dios y Jesús decían que tenemos que ser como niños, porque esos niños dieron todo lo que tenían, dieron sus juguetes, y no poquitos, dieron muchos juguetes para niños. Así que todavía sigue abierta la convocatoria. Nosotros vamos el domingo, pero hay una fanpage en el Face, vale por Dios una X, y la gente puede estar llamando, ahí hay teléfonos, o pueden estar mandando un mensaje en el Face, y nosotros vamos, retiramos los juguetes y las golosinas, y estén seguros que esos juguetes van a ir para los niños. Así que todavía está abierta la invitación a quien quiera colaborar.